Mi nombre es Dioma de Castillo, nací el 19 de mayo de 1924 en la ciudad de Panamá, tengo 17 años. Peso 175 libras, mi habitatura es ahí pie y mi posición es quecha. Mi huevo favorito es Calicho Ruiz, mi comida favorita es arroz con frijoles y mi pasatiempo es huevo y huevo. Mi meta es llegar a la grandería para ayudar a mi familia. Gracias por ver el video.